Adoraba el mar y frente al Pacífico, en Isla Negra, Pablo Neruda levantó su refugio para escribir su canto general y gran parte de su obra. Aquí guardó colecciones insólitas, más de 3.000 objetos de sus viajes como diplomático. Fue senador y después fue candidato a la presidencia de la República, entonces tenía también una agenda política importante. No solamente esto era, digamos, mirar el mar y escribir poemas de amor, acá también se trabajaba mucho. El Nobel de Literatura fue también el militante comunista, amigo de Salvador Allende y de Poetas del 27. Pablo Neruda falleció en un país en toque de queda y horas antes de viajar al exilio en México. Su cuerpo fue velado aquí, en su casa La Chascona, en Santiago. Habían pasado 12 días desde el golpe militar de Pinochet y medio siglo después, el misterio sobre su muerte sigue sin resolverse. Las dudas surgieron cuando en 2011 su chofer habló de envenenamiento. Exhumaron su cuerpo y peritos internacionales hallaron la bacteria del botulismo. El último informe está en manos de una jueza que debe dictar veredicto. Un sobrino del poeta sostiene que ese informe respalda el asesinato. Ahora se comprobó y se ratificó que Neruda eso fue endógeno, se lo suministraron estando vivo. No todos los familiares comparten esa versión y la Fundación Neruda opta por la prudencia a la espera de la decisión judicial. Lo que nos preocupa es que no se esclarezca absolutamente nada y quede siempre la duda. Neruda descansa en Isla Negra. La violación que confesó y el abandono de una hija son sombras del poeta.